Un elemento que la agricultura tradicional ha venido adoptando, para bien o para mal, es el uso de instrumental de hierro, que se fragua en todas las regiones del país. Este es un ejemplo de fraguado tradicional en Chilapa. Agua de agua. Esa es una planta de rocher, lo que tiene que iniciar y hasta el balón. Es decir, que hay algo que yo tengo que hacer es decir, que yo tengo que hacer todo lo que tiene que hacer. Es decir, que todas las personas tienen que hacer es mucho que hacer. Es decir, que puedo hacer es así, yo no tengo que hacer. Es decir, que quiero hacer más caracta, al lado, a mi no hay que hacer. para desyervar la milpa bueno de cualquier plantita de para juntar la basura para dar tierra para la leña para cortar madera